La República Dominicana está en el grupo de países con economías estables y de altos niveles de crecimiento. Es la primera vez que mejoramos en todos los indicadores, en todos los indicadores económicos mejorados. En el indicador que más aumentamos de mayor proporción es en el de control de la corrupción. De 33.22 aumentamos a 41.21 que significa un aumento de un 24%. También mejoramos en el empleo intensivo en conocimientos, es decir, en que nuestros trabajadores ya están utilizando también mucho el conocimiento, que en inglés se llama el Knowledge Worker. Pasamos de un 43.06 a un 50.58, es decir, una mejoría de un 17.4%. También mejoramos en la apertura comercial internacional de 27.90 a 32.20, eso es un 15.4%. Ahí está todo lo que hemos aplicado de burocracia cero, especialmente el programa de 24 horas en aduanas. Legitimidad del Estado, esto es muy importante. Cuando el gobierno, los ciudadanos sienten que el Estado verdaderamente los representa. Y en el indicador pasamos de 40 a 46, es decir, mejoramos en un 15% en la legitimidad del Estado. Hemos prácticamente más que duplicado la generación a través de energías renovables. Y pasamos en este indicador de 14.89 a 16.69, es decir, una mejoría de un 12.08%. También mejoramos en la reducción de la burocracia y la corrupción del gobierno, mejorando los indicadores de 41.42 a 46.30. Eso es una mejoría de 11.78%. Independencia de la justicia, también mejoramos en un 8.55%, pasando de 38.12 a 41.38. La reforma de la policía es difícil, pero estamos avanzando. De 45.20 a 48.81, mejorando un 7.98%. Disminuimos la brecha digital, mejoramos en un 6.9%, pasando de 79.72 a 85.24. Estamos presentando Chequeame Tú del gobierno dominicano. Queremos que la población nos chequee. Queremos que la población esté atenta a su gobierno, esté atenta a sus recursos, porque al final los recursos que manejamos son los recursos que el pueblo paga en impuestos y tiene el derecho de ver en qué se paga, y nosotros no tenemos nada que esconder. Como no tenemos nada que esconder, queremos que lo chequeen. Entonces, en el país, como mencionó el presidente, nos encontramos en el grupo de economías que tienen un potencial enorme de crecimiento, que son sostenibles y estables, pero donde hay oportunidades en la parte de lo que es la resiliencia y lo que es también la inclusión. ...53.931, contestar a 52.321, es una manera de tener un diálogo con la sociedad y crear confianza. Gracias. 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 Gracias.